Me grita linda que viene a mí, que ya no puedo vivir sin ti Por tu cariño sufriendo estoy, si no me quiero sé qué hacer Por tu cariño sufriendo estoy, si no me quiero sé qué hacer Eres bonita como una flor, por eso es que te quiero yo Eres bonita como una flor, por eso es que te quiero yo Si tú me quieres te llevaré a mi casita para vivir los dos puntitos hasta morir Si tú me quieres te llevaré a mi casita para vivir los dos puntitos hasta morir Me grita linda que viene a mí, que ya no puedo vivir sin ti Por tu cariño sufriendo estoy, si no me quiero sé qué hacer Por tu cariño sufriendo estoy, si no me quiero sé qué hacer Tu linda sonrisa y tu mirar llevo grabado en mi corazón Tu linda sonrisa y tu mirar llevo grabado en mi corazón Tu linda sonrisa y tu mirar llevo grabado en mi corazón Tu linda sonrisa y tu mirar llevo grabado en mi corazón Porque te quiero solo a ti, me grita linda de mi visión Porque te quiero solo a ti, me grita linda de mi visión Porque te quiero solo a ti, me grita linda de mi visión Porque te quiero solo a ti, me grita linda de mi visión